que eso es duro, mire, cuando llegaron de la delegación y traían el bolsón del colgado, y yo vi el bolsón que lo traían así colgado, todavía traían sangre, yo agarré el bolsón así y me llené de sangre la camisa, o sea que acababan para que la sangre estuviera tan fresca. Quité la cama, quité la ropa ese mismo día la guardé, los papeles los guardé que tenía tantas cartas de que lo amaban que él me bebe aquí, que mi bebe allá, había un montón de cartas, tenía muchas enamoradas. Fue el tipo de muerte que me impresionaba, que tal vez hubiese muerto de otra forma, quizás hubiera asimilado este tipo, pero el tipo de muerte que me impresionaba. Pero a veces me conforto un poquito, un poquito de que, que lo hayan agarrado y ligero me le hayan quitado la vida, que no me la hayan dado tanto ahí. Siento yo que hubiera sido más difícil, que tal vez lo hubiera llevado y hubiera pasado una noche, y así le digo que quizás me hubiese muerto yo primero, ¿qué? if JAV si no, yo me lo quedé sacando para la iglesia si no me acuerdo eso fue lo que me dijiste, Balecito, por favor, si, pese a hacer un poquito Por el simple hecho de ser joven, son objetos de violencia. Entonces, como si la situación no es tanto ser estudiante, o no ser estudiante, sino ser joven en este país, como muy bien lo describe la UNICEF, y otros organismos internacionales, en las sociedades que se encuentran en crisis, son los jóvenes los más vulnerados en cuanto a todas sus expectativas de vida que puedan haber. Seguimos de mantelar. Si este es Kinder 5 o Kinder... ... 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 Entonces uno dice, uno por ser madre va, qué rencor, o sea, que qué tanto haría mi hijo para que él mereciera esa muerte. Y eso es lo que a uno le cuesta asimilar, y eso es lo que le afecta a toda la familia, pues, incluso ahí en la tienda, eso es lo que mucha gente no acaba de entender, conociéndolo a él, un muchacho tranquilo, un muchacho que saludaba, un muchacho que trataba de tener sus amigos, un muchacho que nadie se imaginó que tuviera un enemigo tan fuerte para que le llegara a hacer esto. Esa es la gran pregunta. Todavía hay jóvenes que uno los conoce, que uno ve su forma de ser y uno dice, porque incluso ahí en la tienda hay jóvenes que uno ya los conoce, que son ladrones, que son esto, que son lo otro. Uno bien cae y dice, pobrecito ese joven, al rato va a caer, al rato va a caer, ese muchacho al rato le van a quitar la vida. Pero mi hijo, nadie pues. Aquí me salió el payasito. Pero este payasito salió triste porque él esta vez andaba con una gran calentura, pero como le tocaba hacer el papel de payaso, y como él ya tenía listo este traje y él que quería salir, que quería salir y no le importó estar enfermo y dijo voy a ir, pero igual no salió payaso, porque así tenía calentura triste, pero como él quería ser payaso. Una muerte trae muchas muertes. Y que hay gente que no logra entender las cosas, porque es difícil que le rebaten la vida de alguien que uno quiere mucho. Y dan ganas de, dan ganas de tal vez hacer otras cosas. Y hay personas que quizás lo hacen, pero vemos otros que con el temor de Dios, verdad, uno sabe que no puede seguirlo haciendo. Nada más pedir a Dios que estas personas se arrepientan. Es bien difícil. Gracias. 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 Gracias.